Para el Banco Macro es una gran satisfacción poder concretar una alianza público y privada que hace tantos años venimos acompañando a este tipo de programa, acá en la Ciudad de Posada, en este caso, y en otros casos a todos los habitantes de la provincia de Misiones. Esta octava edición del Black Friday, la verdad que lo hacemos con un gran esfuerzo de dedicación al programa, poniendo de manifiesto financiaciones sin intereses, con tarjeta de crédito del Banco Macro y también con compras con límite hasta 50.000 para las personas físicas y hasta 100.000 pesos para bienes durables, ¿no es cierto?, y en 12 cuotas sin intereses. La verdad que contento, como siempre, gobernador, por esta oportunidad, por acompañar al comercio de posadas, que cuando empezamos a diseñar allá, en el 2016 empezamos más o menos, el ahora darle impulso a los ahora, allá por octubre, la verdad que a lo que se logró hoy con todos estos tipos de programas, los ahora Misiones, los programas como el Black Friday y algún otro programa al interior, la verdad que inmensamente satisfecho por nuestro apoyo a nuestros comerciantes y sobre todo a los clientes y usuarios del Banco Macro.